¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estoy de nuevo con ustedes y muy feliz porque les traigo algo que me han pedido muchísimo y que últimamente me han preguntado mucho, mucho. Siempre sobre mesas dulces o candibar, mesas de postre y es sobre la cadeneta de globos, esa estructura de globos que se hace lineal y que baja hacia un lado de la mesa. Me han preguntado mucho cómo se arma y la verdad que es bastante difícil explicarlo de manera verbal, así que me he decidido a grabárselo en este vídeo de aquí. Es una estructura que normalmente explico en los talleres de mesas dulces y candibar, pero bueno, voy a explicarles un poquito así muy por encima de cómo se hace, que es muy sencillo, muy muy facilito de hacer. Y por qué les quiero grabar en esta ocasión, porque estamos de fiesta en el canal o este es un vídeo de fiesta porque a mí me encanta editarles los vídeos de la mayoría de mis talleres. Y este fue el taller de Cádiz en Papyrus, la tienda Papyrus en Cádiz hicimos una mesita dulce como regalo a todas las chicas que iban y que se acercaron a verme y que querían hacer ese curso conmigo. Además de eso les hice cajitas a cada una y les monté esta mesita tan bonita. La tienda es pequeñita, así que tuvimos que intentar colocarla en un espacio pequeñito. Y a Cristina, que es la dueña de Papyrus, se le ocurrió que fuera en este mueble tan precioso que a mí me parece ideal y espectacular. Lo ha hecho su marido con unos paneles y yo creo que es ideal, perfecto, maravilloso. Y yo creo que es el ejemplo perfecto para decir que se puede hacer un candibar en donde sea y en sitios como este quedan preciosos. Yo coloqué un mantelito en la parte de arriba para darle un toque más rosita. Luego fui colocando de manera estratégica cajitas y yo siempre coloco primero los vidrios y las estructuras como más grandes y ya luego voy colocando las cajitas. Después de esto coloco las luces y ya al final ya miro y veo los detalles que le faltan. Para este tipo de estructuras que son bajas siempre recomiendo colocar alguna alfombra para unir lo que es la estructura con el piso, con el suelo porque se ve mejor. Y ven que cambia al colocar esta alfombra, es una alfombra de decoración, de casas de decoración. De estas que incluso se colocan en los baños, pero bueno, esta es de casa. Y luego le doy unos toques de verde a toda la mesa estratégicamente para que haga ese efecto de color con tanto rosa y blanco que tiene. Y se ve precioso. El toque final de esta mesa fueron los globos. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, yo utilizo un pavilo, un hilo de nylon transparente o blanco, muy clarito o del mismo color de los globos. En este caso voy a utilizar uno muy delgadito blanco y vamos a unir todos los globos que vamos a inflar previamente de diferentes tamaños. Y los vamos a unir en dos, así como me los va pasando mi marido de dos en dos. Y los vamos a ir uniendo de manera que se queden apiladitos y le vamos a ir pasando el hilo. Sí, todos van a decir, ¿en serio? ¿Esto es? Sí, eso es todo lo que se necesita, es tan fácil como hacer esto. Ven que yo voy riendo, me voy charlando y voy uniendo globo a globo. Queda mucho mejor si los globos son de muy distintos tamaños, pero bueno, yo ahí iba un poco rápido y son más o menos todos del mismo tamaño. Pero queda mucho, mucho, mucho más bonito si tienen más colores y si es como este, que es muy grande y el otro muy, muy chico. Así es lo ideal porque miren, ahora yo voy uniendo que quede muy, muy apretadito. Yo es que tengo mucha práctica, pero ya verán que es muy sencillo y ven que se ve súper lindo el globo pequeñito. Voy uniendo y de vez en cuando me voy hacia atrás. Si quiero que me quede más, más gordo, en vez de ir hacia adelante voy uniendo los laterales y ya me voy como tejiendo con el hilo los globos. Siempre tienen que ir anudados de dos en dos para que sea mucho más sencillo, porque de uno en uno sería una locura. Así que mejor de dos en dos. Como ven en un momentito, ni siquiera estoy en cámara rápida, voy a cámara normal. Ya he armado una tira bastante larga y ven que yo no me tardo absolutamente nada. Voy súper rápido, es así de sencillo. Espero que les guste el tip. Igualmente en mis talleres yo pongo algunas chicas a practicarlo, cómo se hace y que se ve mucho mejor entre más colores añadimos y entre más texturas de globos coloquemos. Además de los diferentes tamaños es muy importante. También a estas tiras se les puede colocar silicona caliente y se pueden ir pegando globos pequeñitos entre los agujeritos que nos van quedando cuando ya está toda terminada. Podemos ir pegando, no se explota el globo con silicona caliente sin pegar la punta, solo aplicando la silicona en el globo y ir colocando globos más pequeñitos en los agujeros y también queda ideal y preciosísimo. Así es esto que ha quedado tan bonita. Ya luego yo lo que hago es colocarla en la parte de arriba y sujetarla con el mismo hilo a la base, a la pared, a la estructura de metal que yo coloco y así voy apilando. Esto es todo, esta estructura que tanta curiosidad les ha dado que últimamente la estoy agregando en mis mesas porque me encanta la ilusión y mi cara que se me da cuando yo la termino. A mí me encanta esta estructura y ya la coloco en la parte de arriba. Voy a mostrarle algunas fotitos de la mesa terminada y también las fotos del taller, de todas las chicas que estuvieron, de las fotitos, un trocito del taller de Cádiz que fue mágico, maravilloso. La parte de abajo también como para ese espacio que me quedó entre los globos, coloqué un portarretrato y coloqué una macetita, coloqué alguna decoración que se ve muy linda y me intenta unificar los globos con el suelo, con la estructura. Es bastante pequeñita la mesa pero súper resultona, además tenía un montón de chuches, galletitas, le coloqué palmeritas, una chocolatina. Dentro de las cajitas coloqué caramelos y coloqué nubes. También había palmeritas y había frutos secos, también le coloqué, magdalena y algunas magdalenas de chocolate, muy choco choco, de muy choco chocolate. Y así una de las cajitas, me encantó esta pero mi favorita es la cajita más bonita del mundo. Y coloqué en mi pantalla que me regaló mi amiga Meme, que por supuesto me encanta y estoy enamorada de ella, con la palabra sé feliz porque el taller hablaba un poquito de eso, de ser feliz y de ser, estar relajado con el scrap. Y me encantó esta frase que tenía Cristina en la tienda, ya que estás aquí sonríe. Creo que siempre hay que sonreír y tener una buena actitud ante todo el mundo. Esta es la cajita más bonita del mundo, si no han visto el vídeo se los invito a ver. Lo subí la semana pasada y es una belleza. Voy a mostrarle ahora algunos trocitos del taller porque Cristina y su marido me han hecho un cartel súper bonito en la pizarra. Ella tiene su tienda que es preciosísima, con muchos productos y que al final de todo tienen una pared con pintura de pizarra. Y ahí solo van cambiando de acuerdo a la temporada, a la tallerista que viene. Y yo me quedé encantada, feliz, ilusionada. Súper pegué un grito cuando llegué, lo vi desde el coche cuando estaba aparcando fuera. Y me quedé súper encantada que mi lobo estuviese allí, además que le ha quedado tan perfecto, tan bonito. Creo que fue un detalle precioso, creo que fue un detalle único. Mil gracias de verdad a ambos por todo, no solo por lo bien que me trataron, por lo pendiente que estuvieron de ambos. Sino que también además por estar tan pendiente de los detalles, por ponerme a disposición todo. Ninguna pega, todo lo contrario. Fueron todas cosas positivas, cosas bonitas. Y que querían que lo pasara genial, que estuviera súper a gusto. Y la verdad que fue así. Yo sé que siempre en todos los talleres lo digo, pero yo realmente es lo que vivo en los talleres. Yo voy cargada de energías positivas y de energías bonitas. Y creo que cuando uno va así, recibe lo mismo. Y en este taller no fue la excepción. Les voy mostrando alguno de mis vídeos. Y bueno, este micrófono es nuevo, como ven no tengo el micrófono de Jennifer Lopez. Ahora tengo uno nuevo, de J-Lo. Tengo un micrófono ahora inalámbrico porque creo que era una buena inversión. Porque siempre estaba un poco complicada con una mano e ir explicando. Y fue ideal, funciona genial. Sí, estuve bastante tiempo para escogerlo. Pero la verdad que fue una buena elección. Aquí algunas fotitos de las chicas, un vídeo de la mesa para que la vean en vídeo. Y todas las chicas trabajando súper a gusto, súper concentrada. Yo estuve enamorada de todas. Fueron tres grupos de doce chicas en las que tuvimos un turno de sábado por la mañana. Cinco horas por la mañana. Luego unas chicas, doce chicas por la tarde. En las que también terminamos sobre las nueve de la tarde noche. Y el domingo solo turno de mañana porque luego tenía que regresar a Valencia. Que eran ocho horas de viaje. Así que no podía poner un segundo turno por la tarde. Pero sí que disfruté muchísimo. Eran muchas chicas y además me llevaron unos regalos hermosos. No, hermosísimos. Que se los voy a mostrar al final del vídeo. Porque es que de verdad, qué gusto para regalarme. Qué cosas más bonitas me dieron. Yo sé que son hechos con el corazón. Pero yo los valoro el triple. Porque para mí son tan especiales. No solo que hayan ido a visitarme. Que hayan ido a hacer el taller. Sino que además de ello, muchos de ustedes me llevaron regalitos. Hechos por ustedes mismas. Algunos ya están en la barriguita. Que ya me los comí. Y la verdad que fue una experiencia genial. Les recomiendo mucho, mucho. Si estás en Cádiz, ir a la tienda. Porque puedes encontrar muchas oportunidades. Muchas cosas lindas. Y siempre está llena de talleres. Ahí ya al final mi logo. Que quedé enamorada. No paro de filmarlo y de verlo. Y ya las chicas ya con el álbum. Utilizamos para este álbum la colección de Spring Marker. Que me parece preciosa. Porque los papeles traen una textura y una calidad increíble. Además que creo que los colores son ideales para la época. Y para cualquier tipo de álbumes que creamos. Vacaciones, amor, cumpleaños. Yo creo que combinan con cualquier cosa. Porque son ideales. Y luego el álbum era colchadito. Con esta encuadernación tan bonita que estoy dando en todos los talleres. Súper fácil de hacer. Y que en este álbum entraban cerca de 80 a 100 fotos. Ahí les dan un saludo a las chicas. Y un besito. Y nada. Voy a mostrarles ya el final. Y les quiero mostrar también los regalitos que me dieron. Porque ahí el primer grupo. Preciosas todas. Hermosísimas. Esto fue el sábado por la mañana. Esto sería el sábado por la tarde. Y ya este sería el domingo por la mañana. Como ven son un montonazo de chicas. Que están repartidas. Y ahí dándonos besos. Tomándonos fotos. Que es mi parte favorita de los talleres. Y ya pues algunas fotitos para terminar. Cuando ellas iban con el proceso de los álbumes. Que me encanta fotografiar sus manos creando. Y que puedan apreciar el arte de crear en ese momento de concentración. Me encanta verlas y capturar ese momento. Yo todas estas fotos las atesoro en un disco duro que es mi vida. Si lo perdiera me moriría. Y yo todas las guardo con todo, todo, todo el amor del mundo. Con las atesoro. Me recuerdo de cada una de las chicas. Aunque no pueda recordar el nombre de todas porque sería imposible. Pero sí que sé quiénes son. Sé dónde están. Sé qué me dieron. Sé qué preciosas son y todo. Y revivir estas fotos para mí es maravilloso. Les dejo con los regalitos. Con un poquito de música. Para que se relajen. Para que vean las cosas tan bonitas que me dieron. Y mil gracias. Mil, mil gracias. A cada una de las chicas que me dio un regalito. Mil, mil gracias. Y no me cansaré de decirlo. Y también a todas las que asistieron. Les mando un beso muy, muy grande. Y espero que disfruten estos regalos tan preciosos. Adiós. 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 Adiós.